Música Y gracias a la cabina telefónica que teletransporta del Doctor Who yo me encuentro ahora en la cuarta versión de la Comic Con aquí en nuestra ciudad Medellín muchísimas atracciones para los gamers, para los amantes de las series de televisión, del cine de los superhéroes y de esos personajes que tanto nos gustan una de las atracciones principales es Jeremy Block, uno de los actores que estuvo en la última película de Star Wars él viene precisamente a esta Comic Con a contar cómo fue su experiencia además cosplay de varios lugares del mundo y sobre todo de nuestra ciudad muchísimas personas que vienen a disfrutar los pabellones de Plaza Mayor y yo para versión beta también voy a contarles qué hay en esta programación de la cuarta versión de Comic Con Música Les decía ahorita que el cosplay también tiene su lugar evidentemente aquí en la Comic Con estoy con María Camila, María contanos un poquito de vos y del personaje que trajiste hoy a la Comic Con El personaje se llama Beatriz de Unánime, que se llama Umineko Nuna Kukoroni que se encuentran los que como tú quieren venir con su vestido a la Comic Con todos los años hay concursos, yo nunca había participado, este año sí quiero participar venir acá y que la gente se emocione, el verlo uno es siempre, se emociona mucho porque tenerlo puesto, caminar cansa bastante, entonces que a la gente le guste es muy satisfactorio María, que te vaya muy bien entonces en el concurso y mil gracias Gracias Otra de las grandes atracciones de esta cuarta versión de la Comic Con es una exposición de algunos de los objetos de la película Escuadrón Suicida Yo estoy con Joana que es la jefe de mercadeo de Warner Colombia, Joana contanos un poquito que es lo que se puede encontrar la gente cuando viene aquí a este lugar en la Comic Con Tenemos elementos exclusivos de la película Escuadrón Suicida, de estos 10 supervillanos la película se va a tener el 4 de agosto, son los objetos reales, tenemos el bate de Harley Queen, el bastón del Joker Y otras actividades además de ver esta exposición puede hacer la gente, aquí por ejemplo está la opción de hacerse el tatuaje también de uno de los personajes de la película Tenemos la silla tatuadora de Harley Queen, la idea es que la gente pues venga se tome la foto, disfrute la experiencia, también tenemos Tarzan el próximo mes, tenemos también animales fantásticos, tenemos una pantalla gigante para que vean todos nuestros trailers y todo el material que tenemos este año Joana mil gracias, yo me voy a tomar la foto Y ahora me encuentro con una de las heroínas preferidas de mi infancia, ella es la Mujer Maravilla, Linda contanos un poquito de ti, por qué venir vestida así con tu traje a la Comic Con Para mí es muy importante este personaje, cada año siempre hago cosplay de Mujer Maravilla en todas sus versiones, siempre, la Mujer Maravilla es un personaje que tiene muchos trajes para trabajar, entonces siempre vengo de Mujer Maravilla Y ahora estoy con Andrés, Andrés contanos un poquito acerca de tu cosplay y hace cuanto venís a la Comic Con Pues estoy viniendo ya hasta la segunda vez que vengo, mi cosplay es el Arlequín de Asesino en Cray La gente te para, te pide que se tomen fotos, reconoce el personaje Sí, fotos, fotos, claro, una Día de Asesino en Cray También la tecnología está aquí en la Comic Con, por eso estoy con Juan David de Audio Video Colombia. Juan, contanos qué traen ustedes y por qué traer una experiencia tecnológica a la Comic Con. Ya tuvimos el 3D y ahorita ha bajado un poco. La realidad virtual es el futuro, porque la realidad virtual ya no simplemente ves profundidad en una pantalla, sino que te metemos dentro de ese mundo, entonces es muy superior. Yo voy a vivir la experiencia y ahorita les voy a contar qué tal, aunque un niño que se acabó de bajar vea a él, me dijo que mejor no me monto, ahora es cierto, mejor no. Sí. Porque uno se marea un poquito, pero contanos en temas tecnológicos, ¿qué hay aquí montado? Bueno, nosotros tenemos desde la versión más vieja, eso comenzó con un proceso de kit de desarrollos y algunas de esas capas son eso, pero ya estamos en la última versión que se solventaron todos los problemas, que es la que tenemos en este espacio, donde ya no te produce mareo, donde ya te puedes mover libremente, donde ya puedes mover tus manos, porque era una limitación que teníamos, porque estabas dentro del mundo pero no podías mover las manos, entonces uno se sentía como que no. Bueno, ahora ya incluyeron eso y yo pienso que ya está lista la realidad virtual para el público. Los columpios para dar un poco más de inmersión, se ha demostrado que cuando la persona está suspendida siente más como ese vértigo, porque cuando tocas el piso te sientes más segura. Tenía que hacer el ejercicio mental de decir, cerebro, no te estás moviendo del sitio en el que estás, estoy sentada porque es impresionante. Ahí lo tienen en versión beta, le contamos un poco de lo que pasó en esta cuarta versión de la Comic Con en la ciudad de Medellín. Muchísima diversión, muchos personajes, muchos regalos para comprar, muchas nuevas películas, muchos invitados que vienen a contarnos cómo se mueve el mundo del entretenimiento. Esperemos que la siguiente versión pueda hacerse también en esta ciudad y que traiga muchísima más diversión para todos nosotros.